Hay diferentes culturas, como usted sabe, que uno puede disfrutar, por ejemplo, cuando viaja o cuando vive en otros países. En el caso mío, que viví en España, como usted sabe, es una cultura cenar a las 10 de la noche, ¿verdad? Empezar a tomar copas a las 12 de la noche, hasta las 2, las 3 de la mañana, y es un nunca acabar. Es increíble, yo de verdad que no sé cómo los españoles tienen energía para tanto. Sin embargo, la cultura de ellos es que ellos viven para disfrutar la vida, les interesa muchísimo tener muchas horas semanales de disfrute, y eso se ve en la calidad de vida de ellos. Sin embargo, cambiar a una comida más nutritiva, sustanciosa, comer en pequeñas cantidades, más temprano, no hay necesidad de cenar tan tarde todas las noches, hay que tener un equilibrio, Es lo que nos va a ayudar, no solamente a perder peso, sino a mantener el peso, y sobre todo, a no estar disparando siempre esa hormona que cada vez que comemos algo se dispara, que es la insulina. Vamos a hablar de este tema con una especialista en nutrición y también en hipnosis para bajar de peso, colaboradora de esta casa, nuestra querida Granja González. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí nuevamente, mi doctora. ¿Te gustó lo que dije de los españoles, no? Me encantó lo de los españoles, y yo voy para España entre 15 días. La verdad es que a veces es difícil en España, porque se cena tan tarde, las copas son tarde, pero uno tiene que tener el balance. Yo siempre digo, portarse bien los primeros días de la semana, cenar temprano, 6 o 7 de la tarde, y después del fin de semana nos relajamos un poquito. Bueno, eso es lo mismo que yo digo, porque la vida es para vivirla, y si vamos a pensar en la palabra dieta, las 24 horas al día, los 365 días del año. Qué aburrido. Y la gente se siente mal. Entonces, para mí, yo siempre digo que la palabra dieta no existe, porque no hay ningún alimento malo. No tomas agua, te seca, tomas alimentos de agua, revientas el riñón. Entonces, lo que vamos a ir buscando, equilibrio. Y en ese equilibrio, hace unos 20 y pico de años, a muchas personas, y me incluyo, nos funcionó, el comer varias veces al día en pequeñas cantidades, ¿no? Un buen desayuno, una merienda pequeña, un buen almuerzo, una merienda pequeña, y una cena ya, pues un poco más escasa, solamente con proteína y vegetales. Entonces, ahora, con esta moda, que está dando muy buen resultado, los ayunos, con dos comidas, yo me siento bien. Bueno, depende de las condiciones de cada persona, porque cuando la persona tiene una crisis de ansiedad terrible, yo le mando, a partir de las tres comidas, una o dos meriendas. Pero eso es de acuerdo con la ansiedad de la persona. Pues si estamos hablando de que buscamos pérdida de peso, sintiéndonos bien, para mí el ayuno nocturno, que lo descubrí no hace mucho, me encantó. Porque el ayuno nocturno, ¿qué es lo que nos permite? Que de 10 de la mañana a 7 de la noche, 8 de la noche, estamos en total actividad. A partir de las 8 de la noche, hasta las 3 de la mañana, estamos en descanso, no en España, estamos en descanso, estamos en descanso, y a partir de las 3 de la mañana, tenemos desintoxicación. Entonces, si nosotros hacemos ese ayuno, que cuando yo hablo de ayuno intermitente, hay personas que le funcionan, otras que no, este ayuno nocturno le funciona a una gran cantidad de personas, porque lo único que necesitas es desayunar un poquito más tarde y cenar un poquito más temprano. Claro, acortar la ventana de tiempo en la cual estamos nosotros ingiriendo alimentos, ¿verdad? Exactamente. Acortamos esa ventana de tiempo, pensamos que por ejemplo en 8 horas vamos a desayunar, almorzar y cenar, tendríamos que empezar, como bien dice Granja, a las 10 de la mañana, pero sería 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, a las 6 de la tarde ya tendríamos que hacer la última cena, ¿verdad? Bueno, yo digo 7, 8, no me voy tan exactamente a la hora, porque cuando tú le dices a un paciente, tiene que hacer esto y esto y esto, y sus horarios de vida, su trabajo, o sea que todo esto lo tenemos que combinar, es con la vida diaria de cada persona. Pero lo importante, que si nos desayunamos, entre 8 y 10 de la mañana. Ahora, el desayuno tiene que ser, porque eso es importante, y me encanta que estemos hablando de este tema, porque yo he practicado ya todos los tipos de ayuno, el ayuno que estoy hasta las 3 de la tarde sin ingerir nada y rompo el ayuno, y el ayuno que lo he hecho recientemente, que pensaba que no podía y si pude, que mi última cena fue a las 4 de la tarde, todo se puede, es un problema mental. Claro, todo se puede. Yo misma me reté y yo dije, wow, ¿será que yo puedo, a mí que me encantan las cenas nocturnas, porque tengo que decir que me encantan, es bien tarde, pero yo misma me reté y dije, yo voy a probar el si yo soy capaz de comer, cenar a las 4 de la tarde, y no ingerir nada, nada, nada más, hasta el día siguiente. Y lo pude lograr hace dos semanas. ¿Y cómo te sentiste? Primero que todo, orgullosa de mí misma, porque lo pude lograr. Y la energía con la que yo amanecí al día siguiente, fue impresionante. Me gusta más ese tipo de ayuno, claro, no sé si puedo hacerlo con tanta frecuencia de que la última comida sea a las 4 de la tarde, porque tenemos compromisos, tenemos hemos cena, a mí me gusta, pero voy a tratar de hacerlo, por ejemplo, los primeros días de la semana, que la última comida sea a las 6 de la tarde, ¿verdad? Porque lo he hecho de otras maneras, años anteriores, que he comido, he cenado a las 8 de la noche, y no he vuelto a comer más nada hasta las 2 de la tarde. Y yo siento que este nocturno que tú acabas de mencionar, me funciona mejor. Mira, yo siento que lo que yo he estado recomendando y lo que yo estoy haciendo, que como te digo, no es de lunes a domingo, pero nos podemos salir en algún momento. Yo lo hago tres veces a la semana, el ayuno, más o menos cuatro. Lo bueno de cenar temprano y de no comer carbohidratos, sino vegetales y proteínas, una sopita con quesito, o sea, jugar un poquito con eso, eso es primero que vas a dormir mejor, porque no tienes la comida en el estómago. Segundo, tienes mejor digestibilidad. Y cuando la gente duerme profundo, se acelera el metabolismo, que eso lo sabemos, entonces todo eso acompaña a que nos sintamos muchísimo mejor y nos levantemos con más energía. Ahora, importantísimo, porque hay personas que han tomado la situación del ayuno como una excusa para decir, estoy ayunando, pero después en esas 8 horas puedo comer lo que quiera y la cantidad que quiera. Y no es así. Y no es así, porque por eso es que estoy haciendo el ayuno intermitente. Ay, qué bien, cómo te va la primera semana excelente. Y después, no le funciona, porque no están haciendo las cosas en equilibrio, sino que, sobre todo la gente que no se desayuna, la gente que no desayuna, qué maravilla, ahora no me desayuno porque estoy haciendo el ayuno intermitente. Pero tragan, tragan y tragan, no se les quitan los niveles de ansiedad, comen a cada rato, comen cada dos horas, están comiendo algo, entonces eso no es ayuno. Entonces, lo que hay que hacerlo es bien equilibrado para hacer tu buen desayuno, donde tienes tu carbohidrato. Hablemos de eso. ¿Qué cosa es un buen desayuno para romper el ayuno, bien sea a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde? ¿Con qué rompemos el ayuno? El desayuno. Debe tener siempre una proteína. Ahí debemos tener el carbohidrato, que es el que nos da la energía para todo el día. Yuga, yuca, batata, por ejemplo. Pero también puede ser un pan integral, pues de los venezolanos, quinoa, las arepas venezolanas, que siempre yo le digo a la gente que quite la masa, que le quite la masa. O sea, que siempre tenga un carbohidrato que le da energía, que siempre tenga una proteína. Huevo, pollo, carne, pescado. Huevo, pescado, atún, lo que la persona quiera. Y si le gusta una frutica, pues comerse su fruta. Yo las recomiendo más picaditas que en jugo, a menos que vaya a ser entonces la de dieta, el jugo verde y todo aquello. Pero si es la generalidad, es tu fruta y normalmente la gente toma café con leche. Entonces, yo la recuerdo. Yo no, yo tomo té. Bueno, yo también tomo té, yo no tomo café. Yo tampoco. Entonces, este. Y no es por nada, es que nunca en mi vida me ha gustado el café. Yo nunca en mi vida he ingerido café. Nunca, nunca. En mi casa no me lo dieron. Y mi hija tampoco. O sea, mi cuento fue cuando yo tenía siete meses de embarazo, estaba estudiando con todas mis amigas, estaba estudiando nutrición y ellas tomaban mucho café y yo me empecé a tomar café. Yo creía que iba a ser a dar a luz a los siete meses. De la taquicardia que te dio. De la taquicardia y de lo mal que me sentí. A mí no me gusta, a mí me gusta mucho el olor del café, me encanta, me gusta hacerlo y brindárselo a otra persona, la espumita y todo, pero no me gusta consumirlo. Yo no lo tomo y después de esa época, o sea, fue que me sentí tan mal que el recuerdo que tengo es que me altera. Ahora, en eso que estás comentando, que has descrito cómo debe romper el ayuno, la persona que está haciendo ayunos intermitentes, recuerden mis queridos amigos televidentes que el ayuno intermitente hay que hacerlo asesorado por un profesional. Si el ayuno intermitente es beneficioso, pero en lo máximo porque es anti envejecimiento, es desintoxicante, ayuda a regenerar nuestras células internas, pone la piel y el cabello más bonito, nos da más energía física, mental y emocional, tiene muchos beneficios. Si se hace mal es lo peor. Es lo peor y es muy bueno también porque faltaba decir que baja los niveles de insulina. Claro, baja los niveles de glucosa en sangre, los diabéticos pueden dejar de ser diabéticos, haciendo ayunos orientados por un especialista. Exactamente. Porque si se hace mal el ayuno, ¿qué sucede, Granja? Bueno, no pierdes peso, más bien acumulas grasa, entonces, o lo haces bien o no. Por lo menos está la dieta keto, que mucha gente le funciona la dieta keto, otras que no. O sea, las cosas que hay que hacerlas, hay que hacerlas bien, no la mitad de una cosa y la mitad de la otra, o lo que a mí me interese. Ahora, vamos a decir que estamos haciendo un ayuno, el ejemplo que estamos poniendo, de que la persona, la última comida es a las 6 de la tarde, ¿verdad? Ya no come más hasta el día siguiente, que vamos a suponer que desayune a las 10 de la mañana, ¿correcto? En esas 8 horas, más o menos, ventana de 7 u 8 horas, hizo un buen desayuno, después va a ser un almuerzo, ¿verdad? Va a ser un almuerzo, donde en ese almuerzo, como estamos en los momentos de vitalidad, puede tener una porción pequeña nuevamente de carbohidrato, pero si la persona tiene un sobrepeso alto, yo le digo nada más que un solo carbohidrato al día, pero negocia si quiere. Ahí podría negociar con una ensalada y una proteína, ¿verdad? Una ensalada y una proteína, y definitivamente en la noche, que normalmente yo recomiendo entre 6 y 8 de la noche, de acuerdo al horario que la persona tenga, consumir nuevamente proteína, nuevamente vegetales. Muchas veces la sopita le funciona muy bien realmente. A mí me funcionan tanto. A mí también. Los caldos de hueso y las sopas me funcionan muchísimo para la noche. Entonces... La crema de vegetales... Pero si quiere poner, o sea, vamos a poner una proteína que puede ser con pollito, puede ser a lo mejor... Un picadillo. Un picadillo. A mí las cremas... Yo por las noches resuelvo muchísimo. Con una cremita de vegetales le pongo 3 cucharadas de picadillo y ya. No necesito nada más. Pues mi abuelita hablaba del picadillo. Me acaba de acordar, mi doctora. A mí me gusta mucho y resuelve mucho. Y mucho. Y le puedes poner de frente un pedacito de queso. Entonces, es simplemente que la persona, cuando se da cuenta de que está unos días haciendo esto, y duerme maravillosamente bien, se levanta con una vitalidad total. Entonces, le permite seguir en el tiempo y te saliste el fin de semana un día. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero realmente es tener conciencia de lo que estamos haciendo y cómo nos sentimos. Porque para mí, el sentirte con vitalidad, dormir profundo y levantarme con energía, yo creo que eso es lo que nos da. Y esa es la comida. Y eso es lo más importante. Y esa es la comida. Hace falta, como decía nuestro querido médico griego Hipócrates, ¿verdad? Haz que la comida sea tu medicina y que la medicina sea a través de la comida. Gracias, Granja. Me encanta hablar de estos temas. Siempre aprendemos. Todos los días se aprende algo. Y usted sí decide tomar como metodología de pérdida de peso el ayuno intermitente, que podría estar bien, aunque no es para bajar de peso, es un estilo de vida, pero hágalo bien. Hágalo bien, que va a poder obtener pérdida de peso y más energía, que es lo que necesitamos, mental, emocional y física. Brindemos por eso.